El video de bodas en el video de Cati y repite de nuevo. Como es Alianza, me convieron de esposo, a través de ella, te prometo todo mi amor, todo mi vida, todo mi apoyo, tú sabes que vamos a ser así, vamos a ser muy fuertes. Esto significa todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos logrado, todo lo que estamos haciendo, todos los proyectos con esto. Te prometo que siempre que logramos, que siempre que nos engajamos, que siempre que lo recordemos, nos va a ser muy fuerte. Nos va a ser muy controlado, que nos va a dar mucha fuerza. Te prometo cuidarte, quererte, amarte, todo mi vida. Cada vez que lo veamos, sabemos mucho. No lo prometo. Pueden dar los aplausos. 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 Aplausos.